Que tal amigos, bienvenidos sean a este nuevo video gameplay, en este caso nuestro protagonista es Tekken 3 Excelente juego, para los que nunca han jugado Tekken, les digo que se han perdido de mucho Ya que Tekken es popular de por si desde hace mucho tiempo Y todavía en la actualidad las personas lo siguen jugando, claramente siguen sacando nuevos juegos de Tekken Y en este caso este Tekken 3, que en estos momentos los tenemos para Android o para móviles, está de lo lindo Ya yo le he hecho un video en donde hablo sobre el Tekken, sus características, jugabilidad, gráficos, configuración y todo eso Ese video está bastante informado, tiene muy buena información, así que les recomiendo que lo vayan a ver Porque está bastante completo y sería muy importante que lo vieran cuando después vayan a querer jugar al Tekken Así que les recomiendo que lo vayan a ver, y después que lo terminen de ver, se devuelven a este video, ¿les parece? El video que les estoy comentando les va a aparecer en las tarjetas de YouTube, en tal minuto, en tal segundo les va a aparecer Así que vayan a verlo Y luego de eso, como les dije anteriormente, se dirigen otra vez a este Ok, en este caso vamos a hacer el gameplay como tal Ya yo en el anterior video que les estaba comentando he explicado cada configuración y todas las opciones que tenemos aquí Así que no hace falta explicarlo nuevamente Yo voy a poner el Arcade Mode para comenzar a jugarlo O también se puede poner el modo Versus No, vamos a poner el modo Arcade Ok, vamos a apretar aquí, creo que es el Start Sí, es muy bien, es el Start Ahora tenemos que seleccionar un personaje en 20 segundos Si no, no se lo seleccionan automáticamente A mí me gusta el Tigre, pero sí, vamos a elegir el Tigre Ok, vamos a comenzar Eso sí, les digo de una vez, no soy experto en este juego No es que voy a hacer un combo súper bueno y voy a aniquilar a Eddie que baila capoeira O sea, sé lo básico, sé moverme y apretar los botones para golpear Más nada Mira, este tipo por ejemplo se agachó y no sé cómo darle el golpe así agachado Ah bueno, ya le di, ya le di, olvídenlo Claro, el Stage 1 es súper sencillo Está como en súper mega fácil Lo que pasa es que me pegó porque no es que sepa mucho Uy, pero este tipo pelea bastante bien Eso sí, no sé cómo cubrirme No sé si será en uno de los botones que está en la parte superior El tipo da unos golpes muy fuertes Quiero, hoy, a la madre A la máquina Quiero ver dónde me cubro, no sé si es en L1, L2 o R2, R1 Hay que ver, ahorita apreto los botones para ver en qué parte me cubro Ya que sería súper bueno, ya que cuando esté en el Stage 5 más o menos Seguramente A la máquina Ey, 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 tranquilízate brother que no sé jugar todavía Uf, ok, vamos a ver No, no me, ah, sí, sí, sí Ah no, creo que se cubrió automáticamente Solamente tengo que quedarme parado si no me equivoco Ya gané el primer round No sé qué, cómo hacer un combo aquí de los buenos No sé qué movimientos, claro Tendría que haber un tutorialito para saber cuáles son los combos No sé si aparecen aquí, si apretando pause Podría verlos Ahorita lo intento Voy a poner el pause Bueno, ya gané Yoshimixu Yoshimixu Entonces se ve que pelea bastante Oh, sí, sí Vieron esa vuelta Mira, aquí salen comandos Vamos a verlos Ok, aquí tenemos flecha para acá Y el botón verde No sé cuál es el verde Bueno, no hay muchos que digamos tampoco Ah, el verde es el triángulo Oh, sí, sí, miren, miren Oh, la máquina Vamos a ver otro Ya que me parecieron súper geniales Próximamente, si ustedes quieren Me lo dicen en los comentarios Que suban más juegos de Tekken Me lo pueden decir O otros juegos de pelea No hay ningún problema Yo los subiría Porque a mí me gustan bastante los juegos de pelea Vamos a ver qué otro movimiento podemos hacer Aquí sale cuadrado, triángulo, cuadrado No sé si son los dos al mismo tiempo Vamos a ver A la máquina A la máquina No, no No, no, ando súper experto ya Eso sí, el tipo pelea bastante Y hay que invertirlo Vamos a tener que hacer el combo de la muerte mío Que él estaba haciendo ahorita Pero es que el tipo me pelea agachado Ah, ¿te gustó eso? ¿Te gustó eso? Mira, mira, papá Mira, mira Pero mira que ese perro Simplemente me está dando dos golpes Así agachado Y así no vale Mírame Va a tener que darle también Esa sí no me la esperaba Aunque admitieron No me esperabas ese golpe Ah, agarra ¿Te gusta estar parado? Adiós, parado Agachado Pero es que Siempre hace la misma Me da rabia a los personajes Que siempre hacen Un movimiento Inliteral O sea que Hacen carratico Ese movimiento Y ese movimiento Hasta que me ganan Así pasó con un amigo Que estamos jugando Creo que Mortal Kombat Y el tipo Lo que hacía era saltar Encima mío cada rato O sea, no sabía pelear Lo único que hacía era Saltar Agacharse Y dar un golpe Desde hacia abajo Y claro Ese golpe era súper letal Entonces cuando me cubría Hacía como un impulso Y me echaba un poquito para atrás Entonces no podía pegarle Ya que como me echaba Un poquito para atrás Como por el movimiento O algo así O el impacto Creo que se diría así En ese caso No podía Hacerle absolutamente nada Entonces por lo tanto Perdía Epa, epa, epa Brother, brother Toma Ah Esos golpes por abajo Son bastante letales Ya que no me los espero nunca Ok, vamos a intentar vencerlo Si no lo podemos vencer Bueno, ¿qué se puede hacer? Ey, ey, ey Tranquilízate, brother No, pero esos movimientos Están muy letales Ey, ey, ey Brother Está bastante complicado aquí Pero vamos a ver si lo podemos Bueno, sí, aquí le gané Ok, vamos con el segundo round Este sería el último Vamos a ver si lo podemos vencer En este caso Ah, bueno Aquí ya me sé otra patada ya Poco a poco voy aprendiendo Un poco más los combos Bueno, es que casi lo venzo Ah, se agachó Listo Aquí le gané Perfecto Vamos ahora en el stage 5 Vamos a ver si podemos vencerlo Aunque no creo Porque Es contra una hembra Y estas tipas Pelaban súper rápido Y tampoco es que sea muy bueno en esto Pero esto lo podríamos dejar Para otro video Ya que no quiero que me vean Que esté perdiendo o algo así Así que vamos a dejarlo hasta acá Recuerden que si quieren Otro juego de Tekken O lo que sea De otro juego de pelea Me lo pueden decir en los comentarios Para si yo poder subirlo Sería súper cool Seguir subiendo juegos de pelea En este canal Y bueno amigos Prácticamente este va a ser Todo el video Recuerden suscribirse Darle manito arriba Compartir el video Con todos sus amigos Que me ayudaría muchísimo A compartir el video Y dándole a like Recuerden seguirme En mis redes sociales Que le van a aparecer en la pantalla Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!